¡SALUDOS JUGADOROS! ¡SALUDOS JUGADORES! ¡SALUDOS JUGADOROS! ¡SALUDOS JUGADOROS! ¡Bienvenidos a este nuevo concurso de Crazy Cakes Hashtag 3! En el que voy a dar el ganador Bueno, los dos ganadores del Hashtag 2 En el que son dos keys para el acceso a la beta cerrada Pero antes de dar los ganadores de este concurso de Twitter Quiero explicar el siguiente concurso Que ya sería el último del canal En el que voy a regalar solo una key Para el acceso a la beta cerrada El concurso se realizará en directo el miércoles 19, ¿vale? El miércoles 19 a las 8 de la tarde, hora española, se realizará en directo a través de el canal y a través de la web oficial del canal. Vamos a irnos a la web oficial del canal para que veráis cómo va a ser. Vale, una vez que estéis aquí en la web oficial del canal, que podéis acceder a través de los links que hay en las descripciones de los diferentes vídeos, o a través de este cunito y la cabecera, voy a parar la música. Pues lo que tenéis que hacer es, en este chat box de la portada, del portal, tenéis que mantenernos aquí en línea, a las 8 de la tarde, ¿vale? Hora española. Y a todos los que estéis aquí, realizaré un concurso en vivo. No os voy a decir cuáles van a ser las bases del concurso, va a ser bastante sencillito, pero también va a ser divertido. Pero no quiero explicar cómo va a funcionar para que ninguno busque la trampa ni nada de eso, ¿vale? Así que simplemente tenéis que saber que el miércoles, a las 8 de la tarde, hora española, 19 de octubre, tenéis que estar en la web oficial del canal conectado al chat box, ¿vale? Y a través de aquí yo os hablaré. Y en el caso de que por lo que sea no me vaya el directo, porque estoy probando ahora los directos para el canal, ¿vale? Y tengo un problema que a más de 4,80 me puedo grabar en el directo. Estoy a ver si consigo los 7,20. Si no consigo los 7,20 lo mismo no lo puedo hacer en directo a través del canal. Pero sí estaré conectado aquí en el chat box, ¿vale? Así que en el caso de que no pueda hacer el directo y no lo pueda explicar en vivo en qué va a consistir el concurso, que va a ser bastante sencillo pero divertido, como digo, pues os lo diré por aquí por el chat box, ¿vale? Así que tenéis que estar a las 8, aquí. A lo mejor me espero un poquito, me espero 5 minutillos, 10 minutillos, si veo que hay poca gente. Pero en el momento en el que vea que la cosa se está petando, que el chat box se está petando, lanzo la key, lanzo el concurso para la key y listo. Así que ser puntuales porque podéis perder la oportunidad, esto es importante, ¿vale? Deciros todos aquellos que no podéis cuadrar bien los tiempos respecto a España, porque soy de Latinoamérica y no sabéis cómo van los horarios, etcétera, etcétera, que a través de las redes sociales, Twitter, Google Maps y Facebook, avisaré una hora antes de que se va a realizar el concurso. También diré ese mismo día que ese día se hará el concurso, ¿vale? A través de un Twitter, de un tweet y una hora antes también lo avisaré. Así que son dos avisos en el mismo día, no os podéis quejar de eso, simplemente tenéis que salir a las redes sociales y cuando diga dentro de una hora vamos a realizar el concurso en la web, pues ya estáis avisados, ¿vale? Y voy a irme al Twitter del canal, voy a buscar el tweet del concurso, que sería, a ver si encuentro el original. Vale, sería este, ¿vale? Simplemente voy a copiar el link, copiar el enlace del tweet, voy a dar la copiada aquí también por si acaso, y, a ver las notificaciones, vale, fuera. Y aquí donde pone el tweet vrl barra id, voy a pegar la id, ¿vale? En esta ventana también, como son dos, lo tengo que hacer en dos ventanas, porque este sorteo solo sortea a uno, a un ganador. Vale, pues ahí tendríamos las dos ventanas. Vamos a sortear los dos ganadores, uno aquí y otro aquí. Vale, uno ha sido Mauro y otro ha sido José César. Tengo que comprobar que sois seguidores, ¿vale? Es importante eso, así que voy a irme a mi Twitter. Sería este. Vamos a seguidores. Y vamos a ver si está... Este está. Vale, José PC ya lo he detectado aquí. José César. Vamos a comprobar cuándo fue el tweet de José César. Recordad que tienen que ser anteriores a el 15, ¿vale? El 13 de octubre fue su tweet. Su retweet a mi tweet. Así que confirmado. José César sería uno de los ganadores, enhorabuena. Contasta conmigo a través de Twitter, mandame un mensaje y por ahí hablamos y te mando el código. Para activar la tweet, ¿vale? Y el otro sería Mauro. Aquí está. Mauro. Vamos a comprobar también cuándo fue su tweet. Fue también el 13 de octubre. Así que también enhorabuena y lo mismo. Mándame un mensaje a través de Twitter y te mandaré el código para activar la key. Vale, deciros que a todos aquellos que habéis ganado la key, en el caso de que llegue el día 24 de octubre, ¿vale? El lunes. Es el último día para reclamarla. Una vez pasado el 24 de octubre, si no la habéis reclamado, es importante que sepáis que la asignaré a otras personas. Porque es una pena que una key se desperdice. Así que si no sois seguidores, habéis perdido el ritmo de los concursos y no reclamáis las keys, pues es vuestro problema. ¿No me iguales? Eso es importante que lo sepáis. Si veo que no la reclamáis entre el 24, como la beta cerrada empieza el 25, pues no voy a desperdiciar las keys. Las asignaré a otras personas, ¿vale? Vale, pues eso sería todo sobre este concurso. Recordaros que sigue activo el concurso del paquete fundador para revelatemos online, que sería este. Vamos a irnos a revelatemos online, que lo tengo por aquí. El del paquete fundador sorteo especial 3.000 suscriptores, ¿vale? Estaría activo hasta el día 22, me parece, o 21, voy a verlo aquí. Hasta el viernes 21 podéis participar. A partir del 22 ya no se toman en cuenta los comentarios, ¿vale? Así que podéis participar en este concurso. Os dejaré el vídeo al final de este, en mi descripción, para que podáis clicarlo. Y también en la descripción del vídeo podéis darle clic para poder participar, ¿vale? En el que se sortea un paquete fundador. Si no habéis podido obtener las keys a través de estos concursos, pues también os aconsejo participar en esto, ¿vale? Es un concurso que lleva más tiempo activo y en el que todavía podréis participar. Y bueno, eso sería todo. Espero que en el próximo tengáis suerte, que será a través del canal, como he dicho antes. Un poco más. Saludos y sayunos a la línea. ¡Suscríbete al canal!